Nokia Magimax fecha de lanzamiento y precios además las características específicas completas fecha de lanzamiento, precios, especificaciones completa y revisión del Nokia Magimax Nokia Magimax es uno de los teléfonos inteligentes más populares entre las personas este es un teléfono inteligente compatible con la red 5G que se lanzará muy pronto por lo tanto le proporcionaremos especificaciones completas, reseñas y otras características de este teléfono inteligente este teléfono inteligente se lanzará muy pronto en varios países por lo tanto le invitamos a obtener más detalles de este gran teléfono el Nokia Magimax aquí hemos agregado las últimas especificaciones filtradas del teléfono la información proporcionada a continuación sobre el Nokia va a cambiar el mundo de todos los teléfonos construyendo este teléfono Nokia Magimax en uno de los últimos teléfonos inteligentes del 2023 tiene muchas funciones increíbles, tiene un gran almacenamiento y una gran memoria RAM además este dispositivo tiene una cámara y una batería de respaldo el teléfono inteligente Nokia Magimax se lanzará con una cámara triple de 144 megapíxeles más 16 megapíxeles más 5 megapíxeles además de la frontal de 64 megapíxeles con una batería de 6500 mAh por lo tanto es importante saber la fecha de lanzamiento, precio y especificaciones completas funciones, clave y revisión ahora estamos proporcionando esto aquí así que no tardes y conoce más este smartphone por completo Nokia Magimax la fecha de lanzamiento el teléfono inteligente Nokia Magimax se lanzará el 14 de junio del 2023 a pocos días esta es la fecha de lanzamiento oficial del Nokia Magimax en India es posible que se lance más adelante en su país por lo tanto consulte las actualizaciones en tu país características y especificaciones de Nokia Magimax Nokia acaba de presentar su nuevo teléfono inteligente el Magimax 5G el Nokia Magimax es un teléfono inteligente completamente nuevo que acaba de anunciar la compañía ofrece algunas especificaciones y características impresionantes incluida con la red de 5G para velocidades de datos ultra rápidas el dispositivo también viene con una gran pantalla de 6.9 pulgadas casi 7 lo que lo hace perfecto para jugar videojuegos debo recargar que vendrán 3 versiones del dispositivo de 128, 256 y 512 de GB de interno el Nokia Magimax seguramente será muy popular entre los usuarios de este año 2023-2024 y lo más importante es que es de alta gama aquí hay una mirada muy cerca en lo que se puede esperar de este dispositivo los detalles del dispositivo son los siguientes tecnología de red GSM, CMA, HSPA, LTE y 5G SIM Dual Nano SIM pantalla táctil Super AMOLED de 6.9 pulgadas con protección por Corning Corilla Glass 7 procesador móvil Snapdragon de la octava generación sistema operativo de Android 13 memoria RAM 8 y 12 memoria interna 128, 256 y 512 cámara triple trasera cámara frontal de 16 megapíxeles batería Lean Poilmer de 6500 mAh no extraíble sensor de huella sensor de huella fase IT acelerómetro giroscopio proximidad brújula barómetro carga rápida de 4.0 se admite carga inalámbrica un USB de 4.0 certificación IP69 hasta dos horas en el agua a dos metros de profundidad conector de audio 3.5 milímetros cancelación de ruido con micrófono a medida Nokia Magimax tendrá un precio de 399 dólares un precio muy accesible para tal monstruosidad que te pareció este contenido si te gustó este contenido pues no olvides suscribirte al canal comentar y compartir recuerda compartir este vídeo con todos tus amigos y dime si quieres uno de esto para tu colección